Bienvenidos a Vida Sana. Hoy hablaremos sobre cómo reducir el colesterol de forma natural. Recuerda que es importante consultar a un profesional de la salud antes de realizar cualquier cambio en tu dieta o estilo de vida. Empecemos. El colesterol alto es un problema de salud común que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Afortunadamente, existen varias formas naturales y efectivas de reducir el colesterol sin necesidad de medicamentos. En este video, exploraremos algunas estrategias sencillas pero poderosas para mantener un nivel de colesterol saludable y proteger la salud del corazón. Número 1. Adopta una alimentación saludable. Una dieta equilibrada y rica en alimentos saludables puede marcar una gran diferencia en los niveles de colesterol. Prioriza las grasas saludables como las presentes en el aguacate, los frutos secos y el aceite de oliva. Aumenta el consumo de fibra soluble que se encuentra en frutas, verduras, legumbres y avena, ya que ayuda a disminuir el colesterol LDL. Limita o evita los alimentos procesados, ricos en grasas saturadas y grasas trans que pueden elevar el colesterol. Número 2. Incrementa la actividad física. El ejercicio regular es fundamental para reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Realizar actividades aeróbicas como caminar, correr, nadar o andar en bicicleta. Aumenta los niveles de colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, el cual ayuda a eliminar el colesterol LDL de la sangre. Intenta dedicar al menos 30 minutos al día a la actividad física. Número 3. Controla el peso corporal. El exceso de peso puede contribuir al aumento del colesterol LDL y disminuir los niveles de colesterol HDL. Mantener un peso saludable a través de una combinación de alimentación equilibrada y ejercicio regular puede tener un impacto positivo en los niveles de colesterol y en la salud en general. Número 4. Limita el consumo de alcohol y deja de fumar. El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de colesterol y aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Si decides beber, hazlo con moderación. Además, fumar disminuye los niveles de colesterol HDL y daña las paredes de los vasos sanguíneos, lo que favorece la acumulación de placa. Busca ayuda profesional para dejar de fumar y cuidar tu salud cardiovascular. Número 5. Incorpora alimentos funcionales. Existen alimentos que pueden ayudar a reducir el colesterol debido a sus propiedades beneficiosas. Algunos de ellos incluyen la avena, las nueces, las legumbres, los pescados ricos en ácidos grasos omega-3, el té verde, las manzanas y las uvas. Estos alimentos contienen componentes que pueden disminuir el colesterol LDL y promover la salud del corazón. Conclusión. La reducción natural del colesterol implica adoptar hábitos de vida saludables que incluyan una alimentación equilibrada, actividad física regular y evitar hábitos perjudiciales como fumar y consumir alcohol en exceso. Además, incorporar alimentos funcionales en la dieta puede ser de gran ayuda. Recuerda que es importante trabajar en colaboración con un profesional de la salud para obtener una evaluación precisa de tus niveles de colesterol y recibir recomendaciones personalizadas. Cuida de tu corazón y de tu bienestar general. Gracias por ver el video. ¿Qué beneficios tiene el Romero? Te dejo el siguiente video que te puede interesar, estará en el primer comentario fijado de este video. Hasta la próxima.